Comenzamos con esta que es la noticia número 10. A pesar de que muchos aseguraban que estaban viviendo un apasionado romance, Chiqui Rivera y Lorenzo Méndez siempre y siempre lo negaron, rotundamente. Sin embargo, al final, ambos salieron del clóset... ¿Cómo? ¿Qué qué? Déjeme terminarse, las cosas no cambian. El clóset del amor, señores, para anunciar de esa manera que sí tenían un romance en los Rivera. Que obviamente se transmite en nuestra cadena Hermana Universo. Ahora, con el paso de los meses, esta relación se ha vuelto tan famosa que hasta tienen su propia hashtag. ¡Chizo! ¡Chizo! Vamos a ir uno por uno recordando este romance. Y empiezo contigo, Carla, que eres una que también está en un noviazgo. ¡Ay, Dios, qué fuerte! ¡Listo! Vamos a hablar de Chiqui Rivera y de Lorenzo, señores. Porque si alguien nos ha hecho batallar este año con el estira y afloje de declaraciones, es esta linda pareja que, bueno, Jenny Rivera ya le había echado el ojo y se lo había, pues, sugerido ahí a la Chiquis. Y quiero decirles que suelta la sopa. El año pasado, a finales del 2016, fuimos los primeros en tener las imágenes de esta linda parejita. Una vez que Lorenzo llegó, pues, manejando el carro de Chiquis a una gasolinera y ahí nos dimos cuenta que ahí había algo. A principios de este año, el mentado Chizo. Hashtag Chizo. ¿Qué es Chizo? Post Chiquis y el final de Lorenzo, señores. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Y es que siempre que les preguntábamos por el romance, pues, Chiquis nunca lo aceptó y Lorenzo nunca lo negó. Hasta que un día, Lorenzo, Chiquis fue la que puso un tweet. ¿Sabes una cosa? Esta noche ya me convencieron y lo van a ver en Der Rivera's. Y al día siguiente, Lorenzo postea una foto en donde dice que ella es el amor de su vida. ¡Guau! ¡Esa fue mío! Lo que pasa, señores, es que este hechizo del que les estaba hablando, Carlita, no solamente trajo portadas de revista, muchos temas para los programas como nosotros, sino que simplemente causaba como esa pequeña duda si era un romance por simplemente hacer más show para el reality o si realmente era genuino porque Chiquis está enamorada. Es un romance pausado. De hecho, que en esa pausa que lograron supuestamente realizar, realmente confundieron a más de uno porque nunca habían terminado. ¡Claro! Es una relación llena de, no sé, como de esa picardía y esa magia que yo les digo, en el 2018, yo creo que vamos a tener boda. ¡Yay! Pero ustedes saben qué, yo también creo que va a haber boda y sabes por qué, Carolina, porque en este año también tuvieron muchas pruebas ellos dos como pareja, tanto Chiquis como Lorenzo, porque Chiquis anunció a finales del mes de septiembre que estaba teniendo un percance de salud que nos preocupó muchísimo a todos nosotros. Le estaba creciendo un quiste en el ovario derecho. Entonces, en ese momento ella estaba pensando que tenía que tranquilizar a su público, tenía que decirle, sin duda alguna, que estaba creciendo de manera, pues, muy rápida y Lorenzo siempre estuvo a su lado demostrándole que tenía que ser, no solamente su mejor enfermero, sino también todo el orgullo que él expresó también a través de las redes sociales y los medios de comunicación, que estaba muy orgulloso de su novia. Esta plataforma que le iba a catapultar a lo que ella quería. Jackie Bracamontes. Una niña encantadora, hermosa, con un gran carisma.